Muchas veces soluciones sencillas hacen posible lo imposible. Eso es precisamente lo que pensó el IMAE cuando puso en marcha el teatro accesible. Unos espacios en los que personas con problemas auditivos o visuales siempre han estado excluidas, se han convertido en lugares donde se ha democratizado la cultura, acercándola a quienes tienen algún tipo de discapacidad. Y es que el teatro y la cultura es un derecho que les pertenece. Este proyecto da la posibilidad a miles de personas con discapacidad auditiva o visual acercarse a los teatros y disfrutar en igualdad de condiciones de los espectáculos. Esto requiere de un trabajo previo que lo realiza una empresa que existe a nivel nacional, que es teatro accesible, y ellos preparan ciertas obras que están de gira y que van a ser bastante representadas por el territorio nacional, preparan la sobretitulación y preparan la audiodescripción. Para ello los teatros se tienen que dotar de una serie de servicios y ayudas técnicas no tan complicadas como se podría pensar y que facilitan enormemente la comunicación a todo tipo de espectadores. Además, las personas consiguen así una mayor autonomía. La empresa Teatro Ascensible instala un transmisor FM y a cada persona ciega, sorda o con pérdida auditiva le damos un dispositivo que recibe esa conexión FM. Entonces, mediante auriculares, quien tiene un dispositivo, un audífono, lo coloca en la posición T y tendría un bucle magnético individualizado. Quien tiene pérdida auditiva se pone unos auriculares normales y puede dar el volumen que él necesita para poder seguir el hilo de la obra de teatro. Y para las personas ciegas son también los auriculares, los sintonizan en otro canal que le va audiodescribiendo todo lo que va pasando en el escenario. A todo esto se une otro elemento muy importante, la sobretitulación, que en el caso del Gran Teatro se proyecta en una pantalla justo encima del escenario y donde cualquier persona que lo necesite puede seguir los diálogos completos de los personajes. La accesibilidad beneficia a todos, puesto que cualquier persona es potencial usuario de ella en cualquier momento de la vida. Una vez implantada, lo importante es convertirlo en costumbre y que las personas con estas necesidades lo busquen dentro de las programaciones como algo habitual. Que una persona ciega o sorda busque ya en nuestra programación cuáles de nuestras funciones son accesibles. No todas se pueden hacer accesibles. La preparación de los dispositivos en el teatro es muy rápida. Tan solo son necesarias tres o cuatro horas para dejarlo todo instalado, de modo que al comenzar la función todo funcione correctamente. Al llegar los usuarios al teatro reciben una pequeña explicación y se les entrega el dispositivo más adecuado para su situación particular. Por el momento está costando un poco que los destinatarios de estas mejoras se enteren de la novedad que supone el teatro accesible. Al principio acuden sin conocerlo. No es fácil, por lo que he comentado antes, como no tienen la rutina, ellos piensan que el teatro no es para ellos, no está adaptado para ellos, pues está costando un poquito llegar a los públicos. Pero que cuando ven los dispositivos hay muchas personas, simplemente la edad media del público del teatro es bastante alta, una edad media bastante alta, y todo el mundo, quien más, quien menos, cuando llega a cierta edad, tiene un poquito de pérdida auditiva.